Música La OPS ha promovido la asistencia técnica en áreas de necesidad para sus estados miembros y reforzar su participación para mejorar la salud bucal. La adopción de modalidades de tratamiento costo efectivo, como el procedimiento de restauración atraumática, también conocido como PRAT, disminuirán la demanda de servicios de salud bucal en los programas de salud gubernamentales, particularmente en las comunidades geográficamente aisladas y de menor ingreso económico. Esto representa un paso adelante para el mejoramiento de la salud bucal en la región de las Américas. El PRAT es un instrumento clave para llegar a las poblaciones desfavorecidas con soluciones para la atención de salud bucodental, tanto preventiva como correctiva. El PRAT es una tecnología sencilla que puede ser usada por personal auxiliar capacitado. La técnica está basada en eliminar la caries dental solamente con instrumental de mano y restaurar el diente con un material de obturación ahesivo como el ionómero de vidrio. A diferencia de los métodos convencionales de tratamiento dental, el PRAT no es invasivo ni doloroso, por consiguiente no se necesita anestesia local, no usa equipamiento eléctrico o neumático caro y tiene una relación costo-eficacia ventajosa. Esta técnica es simple, ya que todo lo que se necesita es una superficie plana para recostar al paciente, un taburete para el operador y los instrumentos y materiales necesarios para el PRAT. Todo el instrumental y materiales pueden llevarse fácilmente en una mochila pequeña. El PRAT es uno de los pilares del plan de acción de 10 años de la OPS para promover la salud bucal en la región de las Américas. Una de las principales metas de este plan es reducir en todos los países el actual índice de dientes cariados, perdidos y obturados a la edad de 12 años y aumentar el acceso individual a los servicios de salud bucodental. El propósito de la estrategia es aprovechar los modelos de mejores prácticas aplicados con éxito, como el PRAT, y mejorar el acceso a la atención de salud bucodental a un costo mucho menor. La OPS se siente orgullosa del impacto que tiene la técnica PRAT en la región para llegar a las poblaciones desfavorecidas con soluciones sostenibles al problema de salud bucodental más importante de la región. Para más información puede visitar nuestro sitio web www.pajo.org 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 www.pajo.org